En La Molina, una virgen de Fátima, hace años había sido violentada por algunos fascinerosos, pero ahora le habían sacado el corazón y los ojos a la virgen. ¿Y qué opinas de esto? ¿Tú consideras que esto podría tratarse de una brujería? ¿Es simplemente algo que pasó o hay algo detrás de esto? Bueno, siento que es un ritual, ¿no? ¿Un ritual? Un ritual, he sentido eso. Tú les he estado contando y al toque me ha venido la palabra ritual. Entonces han hecho algo ahí, un ritual, pero mira, en realidad es una imagen nada más. Es una imagen de yeso, no es que sea la virgen, ¿no? Hay que entender eso. También es parte de la ignorancia también de estas personas que atentan contra las imágenes de los creyentes, ¿no? Y a los creyentes también decirles que tampoco pues que se aferren tanto a una imagen porque la virgen está siempre con nosotros en cualquier lugar y en cualquier momento. No es que esté ahí en esa imagen perennemente. Que la tengan ahí, la imagen por recuerdo, porque hay una cierta conexión bueno, ¿no? Pero igual puede pasar un accidente, puede pasar, qué sé yo, y caerse y romperse. ¿Y qué van a hacer? O sea, no por eso desaparece la virgen, no es así, ¿no? Simplemente se va, pienso yo que es por el hecho de lo que falta en el respeto, ¿no? A los creyentes, pero siento yo que es más... Te cuento eso para empalmar la pregunta, ya cerrando el tema también, ¿no? Que hay una... Estaba viendo, buscando esta noticia y justo ha salido un programa en... Bueno, lo diré, no creo que haya problema. En Wilax, que se llama Crónicas de Impacto. Y buscando la noticia encontré la historia de una... ¿Cómo se...? De una bruja, porque la presentaba como bruja. ¿Cómo se llamaba? ¿La crox? ¿La croa? No, no me acuerdo cómo se llamaba la bruja. Un nombre sí bien raro. Y esta señora literalmente invocaba al demonio, Satanás, y tenía cientos de cráneos. Y hacía brujería realmente, o sea, a ver, tienes tal problema ya, yo le voy a decir al diablo que venga y se lo lleve y ya le pase esta desgracia, ya que a esta persona le vaya mal en esto, que a esta persona le va a pasar esto, se va a enfermar de esto. Entonces, esta bruja, porque se considera una bruja, la habían iniciado con un sangre de chivo, después había matado que era un animal, se tomó su sangre, no me acuerdo, pero contaba con tal... Bueno, yo no soy cucufato, te diré, pero la palabra es esta, lo contaba con tal desparpajo, todos sus rituales, sus pactos con el demonio. Y realmente parecía buena onda, ¿no? Porque que sabía, sabía su chamba, pero de todas maneras, o sea, muy atractiva, ¿no? La señora en lo que decía. Pero de todas maneras, medio escalofriante que abiertamente, ¿no? Ella practicaba la magia negra, invocando demonios, tenía sus altares con todos los diablos y todo, sus espadas y con... y la gente va, ¿no? Y la gente acude bastante, ¿no? Con ella. ¿Qué opinas entonces de este tipo de... no especial de esta persona, pero existe esta fuerza sobrenatural para... para lograr nuestros objetivos? ¿Esta fuerza negativa te puede ayudar? Mira, que existe el mal, existe, ¿no? Porque hay estos espíritus, pues, como ya lo mencioné en el comienzo, negativos, estos espíritus que aún todavía no han trascendido, que todavía tienen ese sentimiento de venganza, ese sentimiento de hacer daño, ese sentimiento de... de cólera, de rabia. Entonces, esos todavía están aquí, ¿no? No han trascendido. Entonces, eh... quieren seguir haciendo, pues, el daño. Y obviamente, pues, yo siento que esta persona, esta señora, está... no con la palabra poseída, obsesada, digamos, por estos espíritus, por eso ella actúa de esa manera, porque ella piensa que tiene... ¿Tiene mascota todavía? Ella piensa... ella piensa que tiene el poder, pero en realidad, quienes tienen el poder son estos espíritus que la están dominando a ella para que ella actúe de esa manera y haga todos estos rituales y entonces... Mira, ella es una medium, una medium, pero que se contacta con estos espíritus bajos. O sea, no se contacta con Belcebú, Satanás, Lucifer, sino con espíritus cercanos bajos que sí la ayudan pronto a lograr sus objetivos, o no, es lo que entiendo de lo que estás diciendo. Claro, sí. Claro, claro. Son espíritus totalmente negativos que ellos... Y hay muchas personas, no solamente ella, yo, con el largo de los años de trabajo que venimos haciendo, nos hemos dado cuenta y hemos descubierto que hay muchas personas que trabajan así, con estos tipos de espíritus negativos. Es más, los engañan algunos espíritus pensando... Diciéndoles que los van a ayudar, que tienen que hacer cierto trabajo, que tienen que enviar... Existe, ¿no? Existe, lamentablemente, pero en realidad más triunfa el bien, ¿no? Eso tiene que decir, porque, por ejemplo, hay otro ritual en el Cusco del niño compadrito, que es un esqueleto vestido del divino niño, y la gente le pide, pero lo curioso es que no solo le pides lo bueno, sino, mira, tal persona me ha robado, me ha hecho daño, bueno, pues, este, mal. O sea, que no me pagó, que le vaya mal, o que me haga justicia, ¿no? Entonces, es una especie de santo muy particular, porque te hace justicia con la mano negra, o sea, con la otra mano, con la izquierda, tanto como con la derecha, tal vez, ¿no? No sé, pero he escuchado mucho más lo otro, ¿no? Que, bueno, necesito un trabajo, te doy el trabajo, pero me debe el plata, haz que le pase algo para que me pague, ¿no? Entonces, la gente está buscando ese tipo de fuerzas, ¿no? Existen estos cultos, y bueno, en todo caso, yo pienso... O tú que piensas, ¿no? De rezarle a Dios. Dios, por favor, mata a mi enemigo para que mañana yo pueda ser feliz. O sea, ¿realmente le estamos rezando a Dios al pedirle ese tipo de cosas? ¿O a quién le rezamos ahí? Claro que no, ¿no? No le estamos rezando, ¿no? Más bien, al desear esos sentimientos, cada persona se está adquiriendo un karma. Ah, se está, estás calmando. Claro, estás calmando, porque en otras encarnaciones no vas a venir con pasar bien tu vida, ¿no? O quizás también al momento de desencarnar tu alma, ¿a dónde irá? Porque no aprendiste del perdón, no aprendiste de la evolución. Más bien, quisiste venganza, más bien quisiste hacer daño, ¿no? Entonces, eso, de eso no, a eso no venimos acá al planeta Tierra, ¿no? Entonces, no es que estén pidiendo, tú dices un santito, pero si este espíritu hace esas cosas negativas, para mí no es ningún santo. Pero hay mucha gente, o sea, no lo digo por mí, ¿no, Margarita? No, lo considera santo porque le concede los milagros, ¿no? Claro, yo lo digo por la gente que le tiene una fe, ¿no? Y le pide a Dios, incluso le pides a Dios un carro, ¿no? Le pides a Dios, por favor, que me saque 20 en mi examen, o por favor. Yo me pregunto, ¿realmente ese tipo de, o sea, Dios, bueno, no sé, si le estamos rezando a Dios así, o realmente estamos enfocando mal lo que queremos, ¿no? Claro, no, obviamente que se enfoca mal en lo que uno quiere, ¿no? En realidad, nosotros mismos somos creadores, nosotros con lo que pensamos y lo que decimos, lo decretamos y se cumple. Nosotros somos creadores y lo plasmamos al mundo espiritual, ¿no? Ahora, bueno, ya sería dar toda una clase de poder que pueda entender la gente cómo es el mundo espiritual, cómo se plasman nuestros pensamientos en el mundo espiritual, cómo nos leen, cómo es como una película de ciencia ficción, algo así, que vamos a tener ese programa, Rafael, para que la gente pueda entenderlo, ¿no? Muy bien, ¿qué has comprometido? Entonces, Margarita, para que nos expliques un poco, entonces, el funcionamiento de esto del mundo espiritual, pero simplemente recomendarles esto, ¿no? O sea, como dicen, ¿no? Por sus frutos los conoceréis y creo que no pide, o más bien una persona que te está, que está mandando a que le vaya mal a otra, que te dice... Todo regreso, ¿no? Yo voy a hacer que vuelvas con el ser amado en tanto tiempo y si no se va a morir porque tal cosa o porque me caes mal, te deseo el amor, porque, como te digo, estos brujos y estas situaciones están por ahí, ¿no? Y la gente quiere algo, quiere vengarse y quiere hacer cosas, por eso a veces acude a este tipo de personas. Entonces, en su evolución pienso de cada persona, de repente todavía no ha despertado, no ha tenido un despertar espiritual, no ha tenido un... no hay conocimiento del mundo espiritual, que es lo que hay al otro lado, ¿no? Solamente están en la... en el tema terrenal de las cosas materiales, ¿no? Y del ego, ¿no? Me hizo daño y yo le hago daño, ese es el ego. Sí, sí.